Sí, como bien dices, ya conozco lo que es jugar, me ha tocado esa final y lo he vivido en carne propia a lo que es la afición cuando realmente se agrupa y viene al estadio. Así que este tiempo que he vivido acá, encontré una ciudad muy futbolera, por ahí un poco creo dolida porque no se han logrado los objetivos, si bien estuvo muy cerca la institución de llegar al objetivo, pero no se ha logrado. Yo creo que se tendrían que ilusionar, tanto como nosotros, porque creo que se armó un plantel para competir bien arriba, para lograr el ascenso, así que espero que la gente capte el mensaje, que se ilusionen y que vengan a apoyarnos. Pesa a medida que la gente venga y aporte también de su parte, yo creo y soy partidario de que la gente ocupa un lugar muy importante en el fútbol, es el jugador número 12 a mi entender. Se siente mucho, uno como futbolista lo siente cuando va a jugar en un lugar donde la gente aprieta, así que espero encontrarme con eso aquí, nos va a ayudar mucho, nos va a venir muy bien. No, la verdad que muy contento cuando me toca venir y saber que está Gaby acá, bueno, él fue parte también porque yo hoy esté aquí, así que feliz, feliz por volver a encontrarme con él, una persona que conozco, no solo a él sino el cuerpo técnico, son grandes personas antes que nada, así que se hace todo más fácil trabajar así en armonía con gente muy buena como son ellos, así que espero que juntos podamos lograr el objetivo que esperamos. Sí, eso pasa, pero son cosas que quedan en la cancha, en los 90 minutos, después una vez que terminan los partidos, uno va y se da la mano y no pasa nada, queda todo ahí, siempre hay carrilla ahí de alguna que otra patada que hubo en algún momento, pero nada, está todo bien, hay un grupo muy humano, un grupo muy lindo, da gusto, da gusto entrar al vestidor todas las mañanas y encontrarse con un plantel así, creo que es parte fundamental también de lograr los objetivos, así que contento por este gran grupo.